Hola a todos, muy buenas, soy Asgamer93 y aquí estamos en Fall Guys vamos a darle un ratillo bueno, un ratillo un par de partidas quizá, o bueno, a ver depende como... hasta donde lleguemos, ¿no? pero el objetivo es llegar a la final y pelear por la final y ya está no es necesario ganar todos los días ni todo lo... ni todas las estas, o sea, yo ya lo digo, me conformo con llegar a la a la puñetera a la final y pelear por la corona, aunque sea buah, espérate que el portazo este el portazo este se me suele liar, tío, se me suele liar bastante, así que no descarto eliminarme, o sea, salgo de los primeros, pero ya os digo que este nivel a mi se me suele liar, eh a ver, vale, vale, vale vale no se me ha liado de momento vamos, por aquí vale vale puta madre vale me paro seguimos he pasado, he pasado, he pasado a ver ahora la de los lados creo buah, he pasado de puta madre vale, vale clasificado bien, bien, bien este se va al carrer madre mía es que hay gente que es inútil pero, pero que flipas, eh pero mirad esto este no pasa vale, estos dos sí, eh son los dos últimos ahí está no, este no ha pasado el cactus puto juego este, tío me hace mucha gracia piun, 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 piun piun, 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 piun yo pido eternamente que no sean de equipos, tío o sea es que siempre me tocan los putos peores equipos o sea es que es lamentable los equipos es decir si antes lo digo antes pasa pero lo digo en serio, o sea he llegado muy poco a la final he llegado como 3, 4 veces y las 3 o 4 veces no ha habido ninguna de equipo ¿por qué será? chavales nos podemos ir al pozo, eh joder, somos equipo azul, tío tenemos que ganar, tío que el equipo azul o sea que es mi gordo favorito nos podemos ir al pozo pero muy gordo yo me quedo aquí a ver, ¿dónde está? ¿dónde está el gafado de los amarillos? que no le veo ¿dónde está el gafado de los amarillos, tío? que no le veo pero deja de agarrarme pesado vale Dios, los gafados están ahí arriba ostras, tú me voy, me voy me voy este es gafado vale, vale estos no son gafados vale, vale este sí es gafado ¡ah, mierda! me han gafado pues te gafo a ti le gafo al dinosaurio este hijo de puta ¿minosaurio de mierda? gafadísimo estás cabrón vale, aquí arriba hay gente que no está gafada y se va a cagar tú, que vamos perdiendo chavales vamos a perder pero vamos ¿dónde está? ¿dónde está el amarillo? que falta vamos hemos ganado tío, no he hecho nada en toda la partida pero da igual bueno, sí creo que he gafado a un dinosaurio madre mía puta risa de juego, tío 21 quedamos ya joder, ¿pero qué ha pasado aquí, loco? 21 quedamos ya, tío ¿what? verás cómo es una que no me gusta a tomar por culo y ahora es que eliminada chaval si paso esta puede ser final, eh no lo descarto yo, eh si es final a tomar por culo el vídeo o sea, es que el objetivo era ese se clasifican 12 no, no creo que sea final, tío vale, vale, vale a ver yo aquí siempre suelo jugar con calma en plan paso de ir a ver vale, es por aquí de momento ahora es por aquí, vale eh, eh, eh os relajáis o qué, tío estáos quietos epa, eh pero me habéis tirado hijos de puta estamos tontos o qué, tío dejad de tirarme madre mía, chaval ahí está madre mía ¿esto qué es, tío? madre mía madre mía eh, eh estáos quietos estáos quietos a mí no me tiréis, eh joder, otra vez al suelo, tío estamos tontos ¿o qué, tío? guay, ha perdido ojo, ojo, ojo que llevo el último que bueno, tío me descojono me descojono me parto los cojones hola madre mía, tío me parto los cojones y será la final ya, ya verás temazo, ¿no? ten, 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 ten ten, ten, ten joder, tío la peor final la que peor se me da pero esto, ¿qué es? no voy a ganar pero el vídeo acaba aquí, chavales porque llega la final que será el objetivo ¿te imagináis que la gano? sería gracioso ojo, ojo ojo mierda hola, hola dos pisos me he caído esto, 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 esto uf, 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 uf no me gusta nada esto, eh ala voy a hacer la técnica estos que hacen eh, eh, pero no me quitéis mis pero, joder ya está, ya estoy en el último quesito vale, 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 vale ah, mierda salta, mierda ah, pues no nos dio los últimos quesos yo pensaba que sí, eh ojo vale joder joder, tío siempre tiene que haber alguien vale todos los que se están vale, han caído cuatro, eh han caído cuatro, han caído cuatro han caído cuatro ese está haciendo la técnica mierda, no, no la he liado, la he liado mierda no, 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 no ahí está toma por culo eliminadísimo, chavales ahí está la he liado pero es que la he liado mazo, tío pues nada, chavales hasta aquí el vídeo hemos llegado a la final en la primera partida que he echado así que ni tan mal lo intentaremos otra vez el próximo día pues nada, chavales hasta aquí el vídeo adiós